Ya está recontra demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular. Y hoy por hoy sigue siendo la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. Y uno dice, ¿cómo se ha mejorado todo lo que es medicación antihipertensiva, antidiabética? Se está disminuyendo el tabaquismo. Sin embargo, sigue siendo la primera causa de muerte. Una de las cosas que hay que tratar de seguir mejorando es el sedentarismo. Está recontra demostrado que la quietud, el sedentarismo, es lo peor que nos hace como seres humanos. Nosotros, antropológicamente, estamos preparados para ser nómades. Tenemos que movernos. Si no nos movemos, traemos problemas. Enfermedades y problemas. Y en ese sentido, ¿cómo impacta la tecnología, el uso de la tecnología? El uso de la tecnología impacta muchísimo porque nos hace trabajar todo el día sentado en una computadora. Ya está todo demostrado hoy con la ergonomía laboral. Que cada una hora tenemos que hacer lo que se llama una pausa activa. ¿Qué significa una pausa activa? Levantarnos y movernos. No parar de trabajar. Sino parar, levantarnos, movernos, 10, 15 minutos y volver a trabajar. Una siesta al mediodía también estaba demostrado que mejoraba sobre todo la capacidad cognitiva. Vos fijate que si no vamos a terminar, como la película de Walt E. Todos gorditos sedentarios, con una serie de enfermedades cardiovasculares. Y la otra cosa que me preguntaste es esto. El homo laborans fatigus officinalis. Que antropológicamente, como te dije, estamos preparados para ser nómades. Y terminamos siendo sedentarios a una computadora con una postura totalmente anómala. Y antianatómica. Por eso tenemos problemas de sifosis, artrosis, dolores miofaciales. Todo por la quietud. ¿Qué otro tipo de daños causa el sedentarismo en la salud? Bueno, además de los dolores, que después de la pandemia se vio un montón, que aparecieron dolores musculares, miofaciales, también deteriora la capacidad cognitiva. También deteriora la masa muscular, porque produce sarcopenia, que significa pérdida de la masa muscular. ¿Te imaginas en la gente de edad mayor caída, mayor enfermedad, más morbi? O sea, enfermedad, morbi, mortalidad. ¿Esto afecta a gente de todas las edades? Exactamente. Todas las edades. Están tanto los jóvenes como el adulto mayor. Obviamente el adulto mayor está en una situación más de riesgo. Así que ahí hay que insistir. En el caso de los niños y de los adultos, ¿qué actividad física es recomendable? Niños y adultos jóvenes. Bueno, se habla de lo que se llama el ejercicio aeróbico. Desde el punto de vista cardiovascular, se recomienda 5 veces por semana, mínimo 40 minutos por día de actividad aeróbica. Una actividad aeróbica está definida de la siguiente manera. Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad. Esa es tu frecuencia cardíaca máxima. El 60-80% que vos logres en una actividad de esa frecuencia cardíaca máxima, es una actividad aeróbica. De esa manera, mejoramos la performance cardiovascular, evitamos el Alzheimer, evitamos el cáncer, ya está recontra demostrado. Y si tenés diabetes, te la mejora terriblemente. Eso se llama hacer actividad aeróbica. Si vos querés adelgazar, es otra historia. Hay que hacer actividad subaeróbica, es otra historia. Y lo que piden hoy son eso, 5 veces por semana, 40 minutos mínimo. Fíjate que no es mucho por día, sino muchas veces. Porque mucha gente me dice, no, pero yo juego al fútbol 2 horas los sábados. No, ya sé, haces 2 horas, pero no haces continuo. Para mejorar la performance cardiovascular, es poquito todos los días. Después están los deportes de recreación, fútbol, tenis, lo que vos quieras. Hacelo, está muy bueno, porque te recreas, sociabilizas, etc. Pero durante los días de semana, hace una buena capacidad aeróbica, una buena base aeróbica.